...quien es nuestro líder, que tiene ventaja de dos puntos y medio con respecto al segundo lugar. En esta quinta de cero traciones descansan los anillos y el salto. Y además con uno de los mejores aparatos de él. Empezamos con una paramosa fuerza. Hijo, falló un poquito, se le fue la mano, caminó con la mano, hizo un poquito de arco. Un mortal y medio hacia atrás. Una paramos con medio giro. Un gigante con giro y medio atrás. Un medio giro en paramos. El corte. Sus verticales bastante bien marcadas. Otro mortal y medio atrás. Agrupado. Wow. Un medio giro como un mortal. Un paramos de manos. Y si horas fallas dentro de la rutina, pero... El grado de dificultad de él es superior a los demás gimnastas. Las combinaciones que él hace, la dificultad que él hace, sí se destaca que es un mejor gimnasta. Sí, que está en otra liga y vamos, después de todo estamos hablando del subcampeón olímpico. Sí. Ahí es donde falló un poquito. Se percibe que cayó muy cargado hacia su izquierda. Ahí dio un vuelo extra, eso será penalizado por tres décimas, pero aún así él puede ganar el campeonato. Uno más allá de tres minutos más, cuando otros sigan compitiendo. Aquí está Uchimura, este sí, tómenlo muy en cuenta, 76.4, primer lugar para Uchimura.